¿Te vas a arriesgar a que lo cuente todo? Vaya, la pobre diabla sí que tiene gallas. ¡Mire, señora! ¡Un momento, Mabel! Mira, yo sé que esto no era parte del trato. Pero por favor, date cuenta que no tengo otra opción. Osevio, no me puedes hacer esto. Tú sabes que no tengo a dónde ir. Yo necesito el dinero para poder mantener a mi hijo. ¡Acabo de renunciar a mi empleo por nuestro trato! Mabel, yo te puedo ayudar. ¡Tú no te metas! Eso es entre Eusebio y yo. Me da muchísima pena haber arruinado tus planes, cariño. Pero escúchame bien. Tengo algo para ti. Te propongo contratarte como nuestra empleada doméstica. Pero eso sí, no tendrías que decirle nada a la prensa. ¿Usted cree que luego de que me ofrecieron el cargo de primera dama voy a aceptar lavarle los calzones? Es un buen trabajo. Y así podrás ganarte la vida. Que es lo que necesitas, ¿no? Además, déjame decirte que si vas a la prensa no te van a hacer caso. Porque eres una donna. No. Acepto su trato, señora. Y se lo puede meter por ya sabe dónde. Amor, necesito que me des... ¡Ya basta con eso de amor, Mabel! ¡Por favor! Date cuenta que tú no perteneces a esta familia. Pero tampoco te veo trabajando como empleada del hogar. Serías un completo desastre. Mira, yo sé que no era parte del trato. Pero lo único que puedo ofrecerte es que manejes esta casa. Que seas algo así como una... administradora del hogar. Ya la sentiste. Tendrás un muy buen sueldo. Techo y protección. Que es lo que querías después de todo, ¿no? ¿En dónde me voy a quedar? En la habitación que ya te asignamos. Si está de acuerdo. Entonces ya no vas a firmar a Salvador. Mabel. Aquí Salvador y tú están a salvo de Manrique. ¡Acepta el puesto! ¡Gracias!